Mi primo es Ochoa Mira, está bien chica Está ahí Mi primo está ahí Se ha gustado ahora irme dando Vaya No sé cómo te dirán en el agucho viurriar No sé cómo te dirán ¿Qué? Ze se dibe herineras zeré keep Dun Es du suello es galtzah goleba dicusi du galtzah golea gara. Eta suek, noran zain zaudete. No le txelo horan zain, baina oso yur dago. Suek, suek, suetorin minekit, eta begitu bidea. Gara, hain da Laterra Er你在 ¡Mucha! ¡Mucha! ¡Compra tu burro! ¡Muevete a la mierda! ¡Esta es tu primera! ¡Ah! ¡Lagón en mi yayom me al gara! ¡Es etsas matos nos chultiren! ¡Vaña contos va a su decir, eh! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.